vamos estamos grabando la interacción con la pantalla vamos aquí a la apertura de ripar vimos que hemos pagado ya por fin este año de screencast o matic ir a cualquier caso para que me vea el artículo este podemos reproducir esto que nos queda a ver si se graba el sonido del ordenador cosa que es importante vemos que se reproduce el video y vamos a ver si el video y yo vamos a ver bien y paramos el video aquí están los dos medios míos presencia, organización, curso de fiscalidad, cuenta y bueno, paramos el reto